He aquí te presento una fragancia llamada Claiborne for Men, este es un perfume de la línea Curve de la casa Liz Claiborne para hombre y fue lanzado en 1989, te diré que su aroma es uno cítrico sintético. En cuanto a las notas de la fragancia, cuando tú te aplicas Claiborne for Men vas a percibir olores artemisia, pergamota, notas verdes, lavanda, melón y limón. De media a una hora después aproximadamente se perciben los aromas del cíclamen, clavel, jazmín, mirra, rosa y enebro y la fragancia Claiborne for Men finalizará dejando en tu piel olores ámbar, musco de roble, cuero, almizcle, apacholí y acedro. ¿Qué te parece? Y por favor no olvides suscríbete al canal, cuídate y comparte.